La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, realizó la presentación de las guías judiciales de conducción de audiencias en materia de extradición, herramienta desarrollada en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en México, para abonar a la certeza y a la transparencia tanto en el desahogo de audiencias como en la toma de la decisión judicial en esos casos. Las guías son un hito en la cooperación judicial entre ambos países y permitirán avanzar aún más en el entendimiento recíproco y necesario para enfrentar los graves desafíos que plantea la extradición como el principal mecanismo de cooperación para adjudicar responsabilidades criminales en el ámbito del debido proceso en ambos lados de la frontera. La ministra presidenta destacó que estas guías son un aporte necesario, dada la falta de actualización del marco normativo vigente en la materia. Detalló que México firmó un tratado de extradición con Estados Unidos en mayo de 1978 y con base en el cual se tramitan nueve de cada diez procedimientos de extradición atendidos por el Poder Judicial de la Federación. Los resultados que se presentan abonarán sobre los parámetros de actuación de las partes, lo que es especialmente necesario, dada la evidente desactualización de la ley de extradición internacional del año de 1975 que todavía nos rige. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, subrayó la importancia de fortalecer la labor judicial en casos de extradición y destacó el esfuerzo y compromiso del Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado y la llegada de precursores de fentanilo en ambos países. El presidente, por petición de los senadores, petición mía, dijo, pues, quiero ayudar, quiero mandarle una carta a Xi Jinping en China que de temas grandes, este es un tema que lo tenemos que resolver porque es un tema humanitario. Esa carta la llegó, se la llevó, y ahora llevamos un esfuerzo mundial, pues, trabajar a la mano con Marina en los puertos para detener que lleguen los precursores que vienen de Asia, de China, a los Estados Unidos y a México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.